En Campo Café y Ciudad entramos ahora a la sección Voces del Campo. Vamos a conversar con José Soto, presidente de Asogallar, asociación de ganaderos de Yaracal. Con José vamos a conversar con respecto a la realización de las vigésimas octavas ferias de Yaracal. Bienvenido a Campo Café y Ciudad, José. Por favor, descríbenos qué es Yaracal, ese pueblo por ti tan querido, al que representa su asociación de ganaderos. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la actividad principal económica que se desarrolla en Yaracal, poblado del municipio Manaure, del estado Falcón? Hola, Warner. Buenos días. Gracias por el contacto. Saludos a toda esa audiencia de tu programa. Gracias por esta oportunidad que le brindas al campo y al productor venezolano. Sí, efectivamente, Yaracal es la capital del municipio Cacique Manaure, uno de los municipios que conforman la costa oriental del estado Falcón. Y efectivamente, es un pueblo muy pequeño, donde todo el mundo se conoce, donde tiene sus raíces básicamente en la ganadería desde hace muchos años atrás. Y se ha venido trabajando en el famoso tipo Yaracal. Yaracal, que bueno, que se han desviado un poco porque se han metido razas mejoradoras para el comportamiento del trópico. Pero sí, Yaracal, su pueblo, tiene una tradición ganadera por excelencia. Luego, por supuesto, la parte comercial ha venido creciendo con los años. Se instalaron algunas industrias, porque recordemos que Yaracal fue una de las cuencas lecheras más importantes del país. En Yaracal se produce carne y leche, a pesar de todos los problemas que ya conocemos. Sin embargo, allí se instalaron unas industrias donde se procesa la leche bovina. Y bueno, se ha estado incursionando un poco en el turismo por su cercanía a las playas de Tucacas y Morocoy. Y eso ha fortalecido también al pueblo de Yaracal. De verdad que estamos muy agradecidos porque a través de tu vitrina radial nos permitas ofrecerle al país, a todos los estados vecinos, a que se acerquen a las próximas ferias de Yaracal agroindustriales, donde estamos celebrando además 54 años de fundada la asociación de ganaderos de Yaracal. Excelente, José, la descripción que haces de Yaracal. La verdad que tenemos la mejor referencia sobre la ganadería de esta zona. Ojalá puedan continuar el trabajo que venían haciendo para la obtención del ganado tipo Yaracal. Es una iniciativa que he visto que está reportada en la bibliografía venezolana y que creo que es digno de ser rescatado de ese proceso y de completarlo. También celebro y aprovechamos de expresar nuestras palabras de felicitación a tu asociación, a Sogallar, por sus 54 años de creación. La verdad que más de medio siglo de tradición habla mucho de la historia de esa cuenca productora de leche y de carne en Venezuela. Ahora, mencionas algo muy importante y es el tema central de esta entrevista. La vigésima octava feria agroindustrial Yaracal, que se va a realizar del 22 al 26 de abril. Y he escuchado que la califican como la feria agropecuaria más importante del estado de Falcón. Por favor, José, háblanos un poco de los preparativos de esta feria. Si ya tienen el programa definitivo, por favor, compártelo con los oyentes de Campo Café y Ciudad. Tengo entendido que tendrán una exposición de la mejor genética que hay en el país. Ustedes están avalados por Asocebú, Venezuela. Si es así, por favor, me lo confirma. Descríbele a quienes escuchan Campo Café y Ciudad, bien sea en el sur del lago de Maracaibo o en la costa oriental del lago de Maracaibo, allá en Portuguesa o aquí en Maracaibo y sus alrededores, la Villa Machiques, lo que va a ser la vigésima octava feria agroindustrial Yaracal. Sí, bueno, efectivamente, tenemos ya cerca de dos meses preparando y planificando todo lo que tiene que ver el desarrollo con la vigésima octava feria agropecuaria de Yaracal, en donde tenemos un programa bastante nutrido para darle al que nos visita el mayor espectáculo que se ha podido dar en los últimos tiempos. Es bueno resaltar que, bueno, que a pesar de todos los inconvenientes que sufre el campo y el ganadero hoy en día para producir, hemos tratado y buscando herramientas y habilidades para paliar toda esta situación. Nosotros queremos iniciar las actividades el día miércoles de inauguración con una parada de bienvenida de todas las ganaderías que nos visitan de toda Venezuela. Vale destacar que es la mejor genética de carne en ganadería de Brahman rojo y Brahman gris, avalados por Asocebú. Por supuesto, la ganadería cebuina lechera por excelencia de origen, como es el Yir lechero y el Gucerá, también van a estar presentes en una competencia de leche. Es bastante interesante, aparte de los juzgamientos y la exposición del ganado mestizo lechero y de carne por excelencia de la zona del estado Falcón y otros estados. Para el día jueves tenemos el juzgamiento simultáneo en una pista dividida de más de mil metros cuadrados, donde estaremos juzgando ganadería pura de carne y ganadería mestiza de carne simultáneamente. Eso va a ser durante todo el día jueves. El día viernes ya tenemos la actividad de los toros coleados preinfantil, donde le vamos a dar la oportunidad a los muchachos, a los niños, para que participen. Y al mismo tiempo vamos a estar juzgando la ganadería de leche, mestizos de leche, y Yir y Gucerá por parte de Asocebú. En la noche van a ver todos los espectáculos de música llanera, bailables y de todo tipo. El día sábado continuamos con los toros coleados y vamos a tener una actividad de una subasta ganadera al final de la tarde. Y eso nos va a llevar y a contribuir fondos para apoyar todo lo que es la restauración del parque ferial. El día domingo queremos hacer un cierre con una actividad bien particular, bien interesante, que ha venido desarrollando Asocebú en toda su feria, que es Sembrando Futuro, y no es más que darle una participación a los niños para que hagan la conducción de sus animales en la pista de juzgamiento, y así puedan ir aprendiendo y se vayan empapando con lo que es la ganadería venezolana y de lo importante que es el agro para el país. Bueno, de verdad que vamos a estar muy ansiosos de esperarlos, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para recibirlos y que tengan comodidades. Ya hemos hecho algunos enlaces con los hoteles que están ubicados en la zona de Tucaca, Chichirivici, para esperar toda esa gente que nos visita. Y de verdad que estamos de todo corazón esperándolos con mucho entusiasmo. Recordar a los oyentes de Campo Café y Ciudad que conversamos con José Soto, presidente de Asogallar, Asociación de Ganaderos de Yaracal, con relación a la celebración de la XXVIII Feria Agroindustrial de Yaracal del 22 al 26 de abril. Nos describe un programa muy completo que incluye juzgamiento de ganadería de leche y carne pura y mestiza, incluye subasta, toros coleados, actividades musicales y la actividad Sembrando Futuro para avivar en los niños el amor por el sector agropecuario nacional. José, una pregunta. ¿Tendrán ustedes exposición comercial durante la feria para las empresas del sector agropecuario que quieran apoyarlos, acompañarlos durante la celebración de la feria? De ser así, ¿cuál es la persona en contacto con que esas empresas del sector agropecuario deberían establecer una relación para estar allí presente con ustedes? Y la otra pregunta, ya para cerrar esta entrevista es, mencionabas que ya ustedes han iniciado los contactos con hoteles de zonas cercanas para quienes los vayan a visitar en esta XXVIII Feria Agroindustrial de Yaracal. ¿Cuál es la persona en contacto dentro de Asogallar para aquellas personas que van desde otras partes del país puedan, a través de ustedes, establecer el contacto y hacer las reservaciones de los hoteles para los días que durará la feria? Sí, claro, bueno, ¿cómo no? Tenemos unos espacios de stand comercial alrededor de la pista de juzgamiento y de todo lo que es el parque en sí, en la manga de coleo y en las instalaciones propias de la asociación. Y la persona en contacto es el señor Alberto Márquez, quien es el coordinador general de stand y mercadeo. Y su número telefónico es 0414-404-2313. 0414-404-2313. Con él pueden coordinar todo lo que, la información necesaria para los stand comercial y para los stand que están en la pista de juzgamiento, para los stand que están dentro de las instalaciones y todo lo concerniente al tema comercial. Y claro que sí, los contactos que hemos hecho con algunos hoteles en la zona de Tucacas y Chichiribichi y más información podemos conseguir a través de la señora Mariela Cayama, quien es nuestra administradora en la asociación. Y su número telefónico con gusto los va a atender, es el 0414-606-1588. 0424, perdón, 606-1588. Mariela Cayama. Con ella conseguimos toda la información un poco más ampliada sobre los hoteles disponibles, que además hemos tenido algunas alianzas para mejorar el precio cuando se trate de personas que nos visitan a propósito de las ferias agropecuarias. Hermanos, de verdad que una vez más agradecer en nombre de los ganaderos de Yaracal, en nombre de ese pueblo falconiano, esta oportunidad que nos brinda para realzar y llevar esta información a todo el occidente y los llanos occidentales de Venezuela. De verdad, muchas gracias. Los esperamos para que disfruten, para que disfrutemos juntos en familia todo este espectáculo ganadero que es importante rescatarlo y que no podemos dejar de caer. Todos los días debemos pensar que en el campo está la solución. Y como dice un amigo, no esperemos el cambio, trabajemos para el cambio. Gracias por todo, hermanos. Un saludo a toda esa audiencia de tu programa Campo Café y Ciudad. Muchas gracias. Le damos las gracias a José Soto, presidente de Asogallar, Asociación de Ganaderos de Yaracal, Estado Falcón, por su participación en nuestra sección Voces del Campo. Nos presentó José los preparativos y el programa general de la vigésima octava feria agroindustrial de Yaracal, que se realizará del 22 al 26 de abril. Casi todo preparado, casi todo listo, un excelente programa con juzgamiento de ganadería, subasta, toros, coleados, actividades musicales infantiles y una actividad especial para los niños, Sembrando Futuro. Las empresas interesadas en participar en la exposición comercial, comunicarse con Alberto Márquez a través del 0414 404 2313. Quienes vayan a visitar la vigésima octava feria agroindustrial de Yaracal, en el Estado Falcón, pueden comunicarse con la señora Mariela Cayama al 0424 606 1588 y a través de Asogallar, le gestionarán los convenios con los hoteles de la zona que les permitirán disfrutar de esta feria. Nos sumamos desde Campo, Café y Ciudad para que asistan a la vigésima octava feria agroindustrial de Yaracal, del 22 al 26 de abril. Continuamos en tu programa.